Hola, en este video voy a realizar un programa el cual del 1 al 10, en este caso, puede ser como ustedes deseen, del 1 al 100, del 1 al 50, bueno en este caso me va a decir cuantos números pares hay del 1 al 10, en este caso los números pares del 1 al 10, bueno en este caso del 1 al 10 los números pares son 2, 4, 6, 8 y 10, entonces hay 5 números pares y los números impares del 1 al 10 son 1, 3, 5, 7 y 9 y en este caso son 5 números impares, también este programa me va a sumar los números pares, la suma esta es 12, 20, 30 de números pares y de números impares la suma es 25 voy a comenzar a hacer el programa incluye la librería iostream para la entrada y salida de datos, el sim y el code luego la función principal main y voy a comenzar a declarar variables voy a declarar variables voy a declarar una variable para que me diga cuantos impares hay luego otra variable para sumar esos números impares una variable para que me digas cuantos pares hay y una para sumar esos números pares y una variable llamada contador o mejor esta la voy a declarar en el ciclo for una vez esto voy a igualar todas las variables excepto la de contador las voy a igualar a 0 y ahorita voy a explicar en la lógica del programa por qué impares es igual a suma impares es igual a suma pares es igual a pares es igual a 0 estoy diciendo aquí que todas estas variables son iguales a 0 una vez eso declaro una variable de tipo booleana a la cual voy a llamar bandera y le voy a dar el valor inicial de true va a comenzar un ciclo for es igual a 1 contador es menor o igual a 10 contador más más aquí me está diciendo que contador va a comenzar en 1 y cuando contador llegue a 10 de ser sea menor o igual que 10 este ciclo va a finalizar entonces comienza el ciclo for y va a haber un if va a preguntar el if bandera es igual a true como inicialmente bandera si es igual a true entonces en el primer ciclo del ciclo for que contador vale 1 se va a ejecutar este if pero que contiene este if este if contiene lo siguiente primeramente voy a poner un contador el cual se va a llamar impares este se va a ir incrementando a menudo que bandera es igual a true es decir este es para que me vaya sumando cuantos impares hay pero lo voy a ir explicando digo suma impares es igual a suma impares más contador ¿qué significa esto? sabemos que que suma impares tiene un valor inicial de 0 entonces primeramente se ejecutó el ciclo for el contador comienza en 1 entonces voy a poner en comentario contador es igual a 1 bandera va a preguntar bandera es igual a true como bandera inicialmente es igual a true se va a ejecutar este código impares va a comenzar en el valor de 1 luego me va a decir que suma impares es igual a suma impares que inicialmente vale 0 es decir voy a poner aquí 0 y se le va a sumar contador que inicialmente vale 1 entonces es 0 más 1 y suma impares es igual a 1 y tiene lógica porque inicialmente estamos sumando los valores impares y la suma del primer valor es 1 ahora ¿qué es lo que prosigue? ahora contador se va a incrementar en 2 y el valor de bandera ahora ya no es true se alterna aquí observamos que se va a alternar ahora es false es false es decir después de que se ejecuta esta instrucción bandera ahora se convierte en false ahora bandera ya no es true ahora bandera es false entonces como es false contador igual a 2 no se ejecuta el if este if ahora se va a incrementar en 3 porque en 2 no se ejecuta porque bandera es false contador es igual a 3 entonces ahora bandera se va a convertir a true otra vez se va a convertir en true bueno voy a hacer la otra voy a hacer la otra parte para que quede más claro en caso de que sea else en caso de else pares más es igual a 1 suma pares es igual a suma pares más contador bueno prosigo inicialmente como les dije bandera es true porque le dimos el valor inicial de true entonces se va a cumplir la condición y se ejecuta este código impares comienza en 1 luego me dice suma impares es igual a suma impares que inicialmente sabemos que es 0 más contador que inicialmente vale 1 valía 1 me estoy regresando al principio entonces suma impares es igual a 0 más 1 y suma impares ahora ya no vale 0 ahora vale 1 contador y luego también bandera ahora es false ya no es true como ahora es false cuando contador llegue a 2 ya no se va a ejecutar este código porque ya no es true este código se ejecuta cuando es true entonces como es false se va a ejecutar automáticamente el código del else se va a ejecutar el else entonces pares más porque aquí me está diciendo else o sea si no si bandera es igual a false aquí es si bandera no es true es decir si es false se va a ejecutar esto ahora bandera es false después de esta instrucción bandera pasó a convertirse a false ahora pares va a comenzar en 1 se va a ir incrementando esto es para decirnos cuántos pares hay ahora suma pares también tiene un valor inicial de 0 suma pares aquí me está diciendo que suma pares es igual a 0 más contador contador recuerden que ahora vale 2 entonces 0 más 2 entonces suma pares es igual a 2 es igual a 2 ahora bandera es true ya no es false ahora es true entonces ya no se va a ejecutar otra vez contador se va a incrementar en 3 y como bandera ahora es true se va a ejecutar otra vez este código entonces ahora impares se incrementó a 2 y ahora me dice suma impares es igual a suma impares que ahora sabemos que vale 1 más contador que ahora vale 3 entonces es 1 suma impares que ahora vale 1 más contador que ahora vale 3 ahora suma impares vale 4 y tiene lógica ¿por qué? porque la suma de de 1 más 3 es 4 entonces ahora bandera ya no es true ahora es false false y se ejecuta este código otra vez se ejecuta el código entonces ahora me va a decir ah pero se ejecuta el contador vale 4 se va a ir incrementando suma pares es igual a suma pares que ahora sabemos que vale 2 es decir suma pares es igual a 2 más contador ¿cuánto vale contador? ahora vale 4 más 4 ahora suma pares es igual a 6 vámonos a la imagen y tiene lógica 2 más 4 es 6 ahora la bandera es true entonces se deja ejecutar el código else y se vuelve otra vez al true ahora impares se incrementa a 3 y contador se incrementa a 5 ahora me dice suma impares es igual a suma impares que ahora vale 4 si lo voy a poner aquí más contador que ahora vale 5 más contador ahora vale 5 ahora suma impares vale 9 nos vamos a la imagen y tiene lógica 1 más 3 más 5 es 9 ahora suma impares vale 9 y ahora bandera ya no es true ahora es false y se ejecuta el código del else y suma pares se incrementa en 2 porque cada vez que se ejecute el else se va a ir incrementando pares ahora vale 2 y me va a decir o vale 3 a ver ya me enredé en esta parte no bueno lo voy a dejar pendiente de esto suma bueno supongo que es 3 ahora suma pares es igual a suma pares suma pares ahora vale 6 entonces lo voy a poner aquí suma pares es igual a 6 más contador contador ahora vale vale 6 contador vale 6 entonces suma pares es igual a 12 y ahora bandera es true y tiene lógica 2 más 4 más 6 es 12 ahora es true y se ejecuta este código y ahora impares vale 4 y contador vale 7 ahora me dice suma impares es igual a suma impares que ahora vale 9 lo voy a poner aquí más contador que ahora vale 7 y eso es igual a 16 16 me voy a aquí y tiene lógica 9 más 7 16 y ahora bandera es false y como es false se ejecuta el código del else y pares ahora vale 4 me dice suma pares es igual a suma pares que ahora vale 12 más contador que ahora vale vale 8 vale 8 vale 8 y suma pares ahora es 20 y ahora bandera es true vale 20 y tiene lógica 6 12 20 ahora es true y se ejecuta este código y contador se incrementa a 9 y impares se incrementa a 5 ahora me dice suma impares que vale 16 16 más contador que es 9 entonces suma impares es 25 y ahora bandera es false y se ejecuta el código del else ahora me dice que pares vale 5 se incrementa uno más y me dice suma pares es igual a suma pares que ahora vale 20 más contador que ahora vale 9 a ver aquí creo que si me creo que en esta parte contador ya vale 10 contador suma pares es igual a 20 más 10 entonces suma pares es igual a 30 y bandera es igual a true pero ya finaliza el contador porque llegó a 10 y este ciclo for finaliza cuando llegue a 10 y tiene lógica perdón ¿por qué? porque aquí suma pares es 30 y números impares es 25 este es todo el programa si tienen alguna duda ah pero no es suficiente con esto perdón tengo que mostrar esos valores los tengo que mostrar en la pantalla fuera del ciclo for voy a poner el code code y voy a poner la suma de los impares es y concateno suma impares y luego pongo la suma de los pares es y concateno la suma de los pares que contiene el resultado la suma aquí puse y ahora pongo hay concateno el valor de impares números impares es decir me va a aparecer el mensaje que diga hay y luego el valor que contiene impares que en este caso es 5 5 y luego me va a mostrar el mensaje número sin pares y luego hay concatena el valor de pares y luego números pares y ahora si estamos listos para compilar este programa reemplazo porque ya no me interesan los otros programas que hice solo fue para ejemplo aquí me está marcando error ah porque porque me está marcando error a ver en función in main mmm porque a ver ah porque porque puse una B y luego me dice e impares a ver creo que ya me va mmm contador contador más más ciclo por a ver impares sumo impares pares sumo pares impares sumo pares pares subo la cero bandera bandera subo la chum contador subo la muna contador subo la muna subo la muna a ver voy a postar este video para ver el error oh si es que primero para explicar el video hice una modificación aquí pongo que es eso le voy a poner así supongo que eso ya me va a solucionar esto en expresión antes a ver mmm mmm pero primaria expresión antes de después se pone el toco contador mmm a ver ah creo que a ver esto ay perdón es otro programa esto es recomendable desactivar a veces el antivirus porque da problemas para que corra el programa a ver la verdad no puedo encontrar el error oh ya dice que contador no fue declarado entonces aquí me falta declarar contador lo puedo declarar aquí es que había dicho que lo iba a declarar en el for también lo puedo declarar aquí arriba y ahora me marco error y tiene que ver cuando el antivirus ya me sucedió voy a desactivar el antivirus desactivé el antivirus por una hora espero que esto sea así como les dije que a ver que pasa a ver creo que la solución que me funcionó para que me marque cero errores fue abrir un nuevo archivo con un nuevo nombre y copiar y pegar este programa realmente no modifique nada del código ustedes pueden ver no modifique nada no era un error de síntesis entonces ahora voy a ejecutar el programa y me dice la suma de los impares a ver creo que aquí hay un problema no me está a ver ya se a ver impares porque a suma pares se le tiene que dar un valor inicial de cero y también a a suma ah no si ya se la di aquí ya se la di a ver ay que hice a ver ahorita realmente hice este programa y me funcionó bien ya se porque inicialmente no debí igualar impares a cero ni pares a cero solamente suma pares y suma impares porque tienen que tener un valor inicial esa suma luego voy a decir que aquí mismo ya estoy diciendo que impares es igual a uno entonces voy a compilar esto lo voy a escutar espero parece que no ha resuelto el problema discúlpenme he analizado y creo que bueno estoy segura que esta es tiene que ver porque es muy diferente el igual que el doble igual el igual estamos diciendo que bandera es igual a true y el doble igual está preguntando que si bandera es igual a true ahora voy a compilar esto y vamos a ver y tal como les dije la suma de los impares es 25 la suma de los pares es 30 hay 6 números impares hay 5 números pares bueno en este caso a ver por qué me dice que hay 6 a ver cuántos hay ah sí hay 5 y 5 entonces por qué me dice que hay 6 pares es igual más igual a 1 es igual a 2 a ver por qué me dice que hay 6 con una poca de lógica he resuelto el problema de por qué me marcaba 6 aquí inicialmente mejor lo que hice fue cambiar el valor a las variables ahora inicialmente son 0 son 0 lo que pasaba es que les estaba dando un valor inicial de 1 y por ejemplo en el caso de pares como la variable era inicialmente 1 lo que pasaba era que inicialmente iniciaba en 1 y cuando se ejecutaba este código ahora aumentaba 2 entonces por eso había un número de más aquí podemos observar bueno creo que aquí dice la suma de los impares es 25 la suma de los pares es 30 bueno lo voy a volver a compilar porque esto es del viejo una vez esto la suma la suma de los impares es 25 la suma de los pares es 30 hay 5 números impares hay 5 números pares aquí podemos ver la diferencia que que ya al mejorar la el código pues ya que conviene igualarla a 0 ¿por qué? porque inicialmente vale 0 entonces se ejecuta este código inicialmente impares sabemos que vale 0 pero se va a incrementar dice incrementa impares de 1 en 1 se va a incrementar entonces va a valer 1 y va a llegar hasta 5 y aquí igual este pare se va a ir incrementando en 1 en 1 cualquier duda me 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 escriben y les voy a explicar con gusto la suma de los impares aquí podemos ver podemos separar este 5 de números porque se mira muy feo hay y aquí podemos dar un espacio una vez esto ya vemos la diferencia esto es todo